¿Cuál es la posición de la Cámara Peruana de Comercio que está con nosotros? Y le damos la bienvenida a Jorge Zapata, presidente de Capeco. Señor Zapata, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto. Cámara Peruana de la Construcción. Cámara Peruana de la Construcción, correcto. A ver, nosotros tenemos la siguiente posición. Creemos que un gran problema en el país es que no nos dedicamos demasiado, no hacemos los esfuerzos necesarios y no le dedicamos el tiempo necesario ni los recursos necesarios a los estudios. Por eso es que tenemos 23 mil millones de soles en obras paralizadas, casi 2 mil obras paralizadas, y muchas de esas obras paralizadas, la gran mayoría es por malos estudios. Entonces, ¿eso a qué conclusión nos lleva? A que hagamos los estudios. O sea, no puede ser, no entendemos, no estamos de acuerdo con que se diga el trazo que propone el Gore Lima recogido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Cede Lima. Cede Lima. No lo contemplamos porque el estudio no está completo. Bueno, pues si el estudio no está completo, complételo a ver cuál es el estudio más viable. Entonces, digamos, esa es un poco la posición, la que yo planteaba inicialmente. O sea, no descartamos uno u otro, pero no tiene sentido. Primero ocultar el que se supone va a ser ya el definitivo, que no quiere soltar por vías nacionales. Y me dice, bueno, una vez que lo aprobemos sobre los hechos consumados, recién lo vamos a compartir. Eso, ¿cuál es la posición al respecto más allá de lo que me acaba de decir? Que no tiene sentido, si hay otro proyecto, ser transparente, ponerlo sobre la mesa y evaluarlo. Cristian, ¿cuánto cuesta elaborar un proyecto? Creo que le dieron algo de 7 millones a cada uno. Sí, tanto a Junín como a Lima. Correcto. ¿Cuánto cuesta la carretera central que se va a hacer? Ya no va a costar los 12 mil millones, parece que estimó inicialmente el gobierno regional de Junín, sino va a irse arriba de los 22 mil millones. Correcto, lo dijo la ministra. ¿Vale la pena gastarse 10 millones y ahorrarse 3 mil millones de dólares? Por supuesto que sí. Entonces, no tiene ningún sentido decir, este trazo no lo contemplamos, no lo descartamos porque no se culminaron los estudios. Yo creo que hay que hacer el estudio, hay que terminar, nos vamos a ahorrar mucha plata y lo más importante, nos vamos a ahorrar mucho tiempo. No queremos que nuevamente en el Perú nos vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido con la línea 2 del metro, con el aeropuerto. ¿Qué es qué exactamente, señor Zapata? Que las obras son interminables. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado en hacer la autopista de Cerro Azul a Ica? 30 años o 35 años. Si mal no recuerdo, el principal problema fue el tema de las expropiaciones. Correcto. El gobierno de Belaúndel en el año 83, 84 la dejó en Cerro Azul. 100 kilómetros, 140, al kilómetro 300, 160 kilómetros en 30 años hemos hecho. Y lo mismo ha ocurrido con la Ramiro Priallé. En el año 85, 86 se dejó en Carapongo. Han pasado 35 años y no se ha llegado a Chocica. Y no tenemos visos de que se vaya a acabar. Por ejemplo, parece que duerme el sueño de los justos porque este nuevo proyecto ni siquiera pretende culminar lo que se ha quedado pendiente en el tema de la Ramiro Priallé. Así es. Pero además hay un punto adicional por el cual nosotros sostenemos e insistimos que terminen los estudios de la propuesta del Colegio de Ingenieros. que la zona por donde está trazada esta, en donde inicia la carretera central propuesta por el PMO, arranca por una zona ya totalmente poblada. ¿Se está refiriendo a la quebrada de Tinajas o se está refiriendo a la zona de Ate? Vuelve... La zona de Ate, claro. Ok, a la zona de Ate. Me levanto un ratito si es que podemos ver justamente el trazo PMO Francia. Esta nota que es efectivamente la más poblada. Dicen que harían un túnel por ahí. Vamos a ver qué tan sencillo es hacerlo, ¿no? Eso pasa por debajo de Huaycán. Dicho ese paso... Perdón que lo interrumpa, señor Zapata, porque el Instituto Metropolitano de Lima, que es un instituto adscrito a la Municipalidad de Lima, siempre planteó e insistió que, digamos, una vez que por la carretera central sea lo más al este posible, es decir, lo más entrado a la carretera central, el momento en que salga de la carretera central para justamente evitar las zonas como en Huaycán, como en Ate, que están bastante pobladas. Eso parece que fue descartado por la PMO y Francia en el trazo del Corredor Verde. Sí, tendrían que darnos las razones, ¿no? Porque esa zona ya está muy poblada, ¿no? Entonces las expropiaciones ahí van a ser complicadas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener un enfoque más integral del territorio, ¿no? Nosotros como país, como geografía, tenemos tres grandes ejes, ¿no? Sí. La Panamericana, la longitudinal de la sierra y la marginal de la selva. Y de ahí tenemos carreteras de penetración. Nosotros cuando se hizo la primera carretera central, o sea, hace 100 años, Lima era la quinta parte o la sexta parte de lo que es ahora. Entonces era una carretera central. Hoy día deberíamos estar pensando en tres carreteras centrales. Una que salga hacia Lima Norte. Además hay un componente adicional que es importantísimo hoy en día, que es el puerto de Chancay. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no pensar en la carretera Sayán-Oyón, o la carretera que va de Huaral a Cerro Epasco, tener otra carretera central en esa zona? Ese puerto de Chancay va a tener gran demanda. Correcto. Entonces tienes toda la salida de la zona de Satipo, Pozuzo, Xapampa, la Selva Norte, Cerro Epasco. Le parece que falta esta visión más del territorio nacional. Y si eso es así, ¿por qué estarían con esta cerrazón, este ministerio de salir adelante a como dé lugar sin querer evaluar absolutamente nada más? Eso es lo que no entendemos. Eso tendrían que explicarnos. Correcto. Y en eso justamente vamos a insistir porque lo que se pide finalmente es transparencia, poner sobre la mesa que la gente se informe y que se haga finalmente una decisión técnica. Jorge Zapata, presidente de Capeco, muchísimas gracias. Un placer. Bien, nosotros continuamos. Tenemos un tiempito más todavía. Ven conmigo por acá.